Hola a todos, bienvenidos nuevamente a todos ustedes que se unen ya a la señal de UTV. Qué gusto tenerlos nuevamente en la clase de inglés que vamos a dar inicio en este momento. Les recuerdo que nosotros también estamos a su completa disposición en las redes sociales, que al final del programa espero que le tomen mucha atención para que, bueno, ustedes puedan ver cómo nos pueden localizar y cómo pueden hacer para ver otros programas que ya hemos dado a través de la televisión. Tal vez ustedes estén pensando, dicen, pero la clase de hoy está muy difícil, quiero volver a tomar algo que estaba al inicio o está muy complicado, pues no se preocupen, todas nuestras lecciones, nuestras clases están subidas en Facebook y también en YouTube para que ustedes los puedan revisar las veces que ustedes lo deseen. Así que muy importante que ustedes nos puedan seguir a través de estos medios de comunicación que son online, Facebook y YouTube. Ok, el día de hoy vamos a dar continuidad a un tema que habíamos tratado, bueno, el día jueves. Habíamos visto esto de los comparativos. Así que vamos a dar una pequeña revisión y también vamos a hablar un poco más de esto. ¿Cómo se realiza esto de comparar utilizando adjetivos? Vamos a ver una pequeña revisión de algunos ejemplos que habíamos visto en la clase anterior. Ok, bueno, ahí pueden observar, dice, the previous lesson, on the previous lesson we saw, we studied, how to use comparatives. Vimos cómo utilizar los comparativos, comparatives. Y vamos a ver algunos ejemplos solo para que ustedes puedan ver cómo es que hicimos los comparativos. Ok, quiero que me ayuden a comparar estas dos computadoras. Ok, tenemos ahí un ejemplo. Quiero que ustedes me ayuden a comparar una laptop, ok, las laptops y desktops. ¿Qué significa laptop? Quiere decir computador de personal, ¿sí? Y desktop, computador de escritorio. Quiero que me ayuden a comparar con este adjetivo. Tengo ahí el adjetivo convenient. Y quiero que me ayuden a decir que las laptops son más convenientes que las desktops. ¿Cómo hago esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a añadir una palabrita que habíamos visto en la clase anterior que sería esta. More. More convenient. Entonces ya tengo estructurado ya el comparativo. Dice more convenient. Entonces lo único que me queda hacer es poner un elemento en la parte izquierda y el otro elemento en la parte derecha. Algo así. Miren qué facilito. Le vamos a poner ahí las laptops en esa parte. Y las desktops lo vamos a poner en el otro lado. Ahí. Desktops. Ahora, ¿cómo formamos la oración? Miren, me queda la oración de esta manera. Laptops are more convenient than desktops. Miren qué facilito. ¿Qué dice? Las computadoras personales o las laptops, como las conocemos, son más convenientes que las desktops o computadoras de escritorio. Miren qué facilito hemos utilizado este adjetivo convenient. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ahora quiero que me ayuden a comparar mi carro con su carro. Miren, ahí tenemos un carro pequeño. Mi carrito es pequeño. Y el carro de ustedes es un carro enorme, grande. Así que vamos a utilizar un adjetivo. Quiero que me ayuden a utilizar este adjetivo. Small. ¿Qué quiere decir small? Quiere decir pequeño. Entonces, lo que primero vamos a hacer es vamos a formar el comparativo. Vamos a hacer small de la siguiente manera. Miren, hemos dicho smaller. Al contrario del caso anterior, no dijimos more small. Dijimos smaller. Listo, ya tenemos ahí el comparativo. Ahora lo que vamos a hacer es, al igual que el ejemplo anterior, vamos a poner un elemento en la izquierda y el otro elemento en la derecha. Vamos a poner ahí my car. Vamos a poner ahí. My car is. Y your car le vamos a poner en el otro lado. Ahí. Y miren cómo me queda la oración. My car is smaller than your car. Dice, mi auto es más pequeño que tu auto. Qué facilito, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver otro ejemplo. Antes de ir a ver en más detalle cómo se hace esto de los comparativos. Y ahí tenemos el ejemplo con clases. Quiero que me ayuden a comparar math classes, que dice las clases de matemáticas, con las clases de inglés. Y ahí estamos utilizando el adjetivo interesting. Que ustedes imaginarán, este adjetivo interesting quiere decir interesante. Así que, al igual que los otros ejemplos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner primero el comparativo. Miren, ahí ya tenemos more interesting. More interesting. Colocamos un elemento a la parte izquierda. Ahí ponemos math class. ¿Sí? Y en el otro lado ponemos English classes. Ahí. ¿Cómo me queda la oración? Me quedaría así. Math classes are more interesting than English classes. Entonces, las clases de matemática, dice, son más interesantes que las clases de inglés. O more interesting. Ok. Observen. Y lo que hemos realizado en estos tres ejercicios que son introductorios, ¿sí? Vamos a hacerlo, pero vamos a detallar, vamos a descubrir por qué en un ejemplo digo more y en el otro no digo more. Por ejemplo, habíamos visto que decía more interesting. En cambio, en el ejemplo que decía small, no pusimos more small, pusimos smaller. Así que, la clase del día de hoy, vamos a descubrir por qué se da esto. Así que, chequen el tema de la clase del día de hoy. Vamos a ver los comparativos, la segunda parte. Ok. Tenemos que tratar algunas cosas el día de hoy. Ok. Vamos para acá. Ok. Lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En esta clase es vamos a descubrir cuándo tenemos que poner la palabra more y cuándo no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire, vamos a dividir aquí el pizarrón en dos partes, ¿sí? Y vamos a poner esto, ¿sí? Vamos a poner one syllable. Ok, sorry. Syllable. Y aquí vamos a poner two or, sorry, two or more. Ok. Syllable. Ok. Ustedes pueden observar que la palabra syllable, ¿sí? Syllable es casi parecida al español y quiere decir sílaba. Entonces, aquí dice una sílaba y aquí dice dos o más sílabas. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver? Tiene que ver muchísimo. Ok. Cuando tenemos un adjetivo de una sola sílaba, ¿sí? De una sola sílaba, por ejemplo, miren, vamos a poner este de aquí. Nice. ¿Sí? Ese es un adjetivo. Nice que quiere decir bonito. Nice. Vamos a ver cuántas sílabas tiene nice. Nice. Un solo golpe, miren. Nice. No decimos nice, sí, sino nice. Vamos a poner aquí un adjetivo que tenga dos sílabas. Dos o más sílabas, ¿sí? Vamos a poner uno que tenga tres. Miren. Vamos a poner aquí in. I'm sorry. Interesting. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene interesting. Tiene tres sílabas. Este, en cambio, tiene una sola sílaba. Observen. Tenemos, entonces, adjetivos de una sola sílaba y adjetivos que tienen dos o más sílabas. Entonces, ¿dónde está la clave? Cuando tenemos un adjetivo de una sola sílaba, ¿sí? Vamos a este adjetivo a sumarle la palabra ER. Bueno, la terminación ER. Esta ER equivale a decir más. ¿Sí? Más. En cambio, cuando tenemos un adjetivo de dos o más sílabas, que le voy a escribir un poquito más acá porque no me alcanza. Déjenme escribirlo para acá. Sería aquí. Interesting. Vamos a ver. In. Tres. Teng. Tenemos tres. ¿Qué pasa cuando tengo dos o más sílabas? Voy a poner la palabra aquí, more. ¿Sí? Entonces, aquí está la diferencia. Si el adjetivo tiene dos o más sílabas, tengo que poner la palabra more. ¿Sí? Pero si el adjetivo tiene una sola sílaba, voy a incluir solo la ER. ¿Ok? Este ER equivale a este de acá. ¿Ok? No está correcto como les decía en la clase anterior. No se dice así. Por ejemplo, se dice more nice. No, no se dice más lindo. No se dice más lindo. ¿Ok? Lo que tenemos que utilizar es la ER. Pero observen que como este adjetivo termina en E, no está bien que le vuelva a repetir la E. Simplemente le añado la ER. Queda así. Nicer. ¿Ok? Nicer. En cambio, acá no estaría correcto decir interesting ER. ¿Ok? Aquí no estaría correcto añadirle aquí la ER. ¿Sí? No, 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 no. Porque el adjetivo tiene tres sílabas. Eso nos dice la gramática. Si tiene dos o más sílabas, pongo la palabra more. ¿Ok? ¿Listo? Nicer. Ok. Pero hay un caso especial que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Tengo ciertos adjetivos que tienen dos sílabas. ¿Sí? Pero que terminan en Y. Miren, voy a ponerles este adjetivo que ustedes ya conocen. Miren. Happy. Vamos a contar cuántas sílabas tiene happy. Tiene happy. Happy. Tiene dos sílabas. La gramática dice que cuando un adjetivo termina en Y, ¿sí? Voy a colocarle dentro de esta columna de aquí. ¿Ok? No está muy bien decir more happy. Sino que se dice happier. ¿Ok? La forma correcta es a esto le vamos a añadir la I, la E y la R. ¿Ok? Cuando el adjetivo termina en Y, le vamos a añadir la I, la E y la R. Pero ojo que vamos a deshacernos de esta Y que está acá. Entonces le vamos a poner así. Happier. ¿Ok? Happier. Ahí dice más feliz. ¿Ok? ¿Listo? Más feliz. Y por último, hay unos adjetivos, sí, que ustedes se van a dar cuenta, que en los cuales tengo que duplicar o volver a escribir una consonante. ¿Cuándo son? Voy a ponerles aquí un ejemplo. Miren este ejemplo de aquí. Si, hot, hot quiere decir caliente. Si yo quiero decir más caliente, no se dice more hot. Observen que el adjetivo tiene una sola sílaba, ¿sí? Por lo tanto, le incluyo aquí, no acá. ¿Ok? Cuando incluimos la palabra more, solo cuando este adjetivo tiene más de una sílaba. ¿Ok? Y siempre y cuando no termine en Y, obviamente. Pero tenemos ciertos adjetivos que tienen esta estructura. Miren, tienen consonante, vocal y consonante. ¿Qué se hace ahí? Lo que tenemos que hacer es volver a escribir esta consonante de aquí, le ponemos aquí y añadimos la ER. Así. Hotter. ¿Qué quiere decir hotter? Quiere decir más caliente. Más caliente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué les parece si vemos a continuación algunos ejemplos para que ustedes me ayuden a descubrir de mejor manera lo que acabamos de ver en el pizarrón? Vamos a ver esto nuevamente. Pénganle una mirada. Ok. ¿Qué pasa si el adjetivo es de una sílaba? Vamos a poner ahí algunos ejemplos. Miren, tengo fast, quick, nice, new. Miren, fast quiere decir rápido. Quick quiere decir igual rápido. Nice quiere decir lindo. Y new quiere decir nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir simplemente la ER y me quedaría así. Fast le añadimos la ER y quedaría faster. A quick, de igual manera. Quicker. A nice, igualmente. Nicer. A new, ¿qué quiere decir nuevo? Quedaría así. Newer. Ok. ¿Qué quieren decir estos ejemplos? Faster quiere decir más rápido. Quicker, más rápido. Nicer, más lindo. Newer, más nuevo. Nuevo. Ahora veamos otro caso. Miren este ejemplo. Fun. Esta es una pequeña excepción que, bueno, afortunadamente es una sola pequeña excepción. En este adjetivo fun no se dice more, no se dice funner, no se dice funner. Es una pequeña excepción. Solo en este caso en particular vamos a escribir la palabra more. Nos quedaría así. More fun. Esta es una pequeña excepción, sí, así que solo para este caso se aplica. Ok. No se dice funner, se dice more fun. Ok. Listo. Ahora revisemos los casos que tienen y terminan en ye. Ah, bueno, perdón. Vamos a ver los casos que tienen consonante, vocal y consonante. Observe que todos estos adjetivos tienen consonante, vocal, consonante. Hot, la H y la T. Big, la B y la G. Fat, la F y la T. Sad, la S y la D. Todos estos adjetivos tienen esta estructura de consonante, vocal y consonante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a ver. Miren, vamos a añadir a hot. Miren, ¿cuál es la última consonante? Es la T. Entonces vamos a duplicar la T y me quedaría así. Hot, lo volvemos a escribir y añadimos la E y la R. Hotter. Miren, si vieron, súper fácil, ¿no es cierto? Hotter, que quiere decir más caliente. Vamos ahora con big. ¿Cómo sería big? Entonces escribimos big. Volvemos a escribir la G. Le volvemos a duplicar así. Muy bien, como ya vieron. Y le añadimos la E y la R. Bigger, que quiere decir más grande. Bigger. Lo mismo lo hacemos con fat. Fat, observen que la T es la última consonante. Le volvemos a escribir fat. Y añadimos la E y la R. Fatter, que quiere decir más gordo. Más gordo. Fatter. Y sad, observen, es la S, la A y la D. Volvemos a escribir la D, que es la última consonante, y añadimos la ER. Satter. ¿Qué quiere decir satter? Satter es más triste. Este es el caso cuando tenemos de consonante, vocal y consonante. Satter. Ahora sí vamos a echarle un vistazo a los adjetivos que terminan en Y. Dice Y endings. Observen. Busy. Todos estos adjetivos terminan en Y. Busy, happy, easy, angry, noisy. Dice ocupado, feliz, fácil, molesto, ruidoso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, a esto vamos a, bueno, ponerle la Y ahí, miren, quedaría busy. Pero vamos a eliminar esa Y, le vamos a quitar, ¿sí? Y le vamos a poner la I, busy. Y a esto, pues le añadimos la ER, así. Busy. Lo mismo hacemos con happy. Happy, le quitamos la Y y ponemos la ER. Happier. Lo mismo con easy. Easy, nos eliminamos la Y, ponemos la I y añadimos la ER. Easier. Angry, que quiere decir molesto, enojado, hacemos lo mismo. Quitamos la Y, ponemos la Y y añadimos la ER. Angrier. Noisy, de igual manera que quiere decir ruidoso, hacemos lo mismo. Le quitamos la Y, noisy, y le aumentamos la ER. Noisy, de igual manera que quiere decir más, más ocupado, más feliz, más fácil, más molesto, más ruidoso. ¿Sí? Y para concluir, ¿cómo se hace los que tienen dos o más sílabas? Súper, súper, súper fácil. Ok, si tengo dos o más sílabas. Miren, todos esos adjetivos tienen dos o más sílabas. Interesting, por ejemplo, es interesante. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ok, ¿qué es lo que tenemos que añadir? Simplemente es la palabra, ponemos el adjetivo, pero antes vamos a poner la palabra more. Me queda así. More interesting. Useful. Tiene dos sílabas, miren. Useful. Dice, más útil. Hacemos lo mismo. Queda useful, pero le anteponemos more. More useful. Con difficult quedaría igual. Quedaría el adjetivo difficult, pero le ponemos more. More difficult. Expensive, igual, miren, tiene algunas sílabas. Le anteponemos more. More expensive. Y boring, de igual manera. ¿Qué es lo común entre estos adjetivos? Todos tienen más de dos, más de una sílaba. Entonces está súper, súper claro que cuándo tenemos que poner more y cuándo tenemos que poner la er. Así que vamos ahora sí a hacer unos ejercicios de práctica. ¿Qué les parece si vemos el primero? Quiero que me ayuden a comparar esto. Tenemos dos ciudades, ¿sí? Tenemos Ibarra. Sí, ahí tenemos las ciudades. A ver, Ibarra y Otavalo. Quiero que me ayuden a comparar Ibarra y Otavalo con este adjetivo. Big. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que Ibarra es más grande que Otavalo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Eso es lo que vamos a hacer. Ibarra is big. Pero recuerden, este termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hago? Le aumento la última consonante. Bigger. Ibarra is bigger than Otavalo. Y observen esa palabrita de color azul. ¿Qué significa than? Than quiere decir que. Ibarra es más grande que Otavalo. O sea, Ibarra is bigger than Otavalo. Veamos otro ejemplo. Miren, ahora tenemos dos situaciones. Today y Yesterday. Quiero que me ayuden a comparar esta situación con este adjetivo. Es happy. Happy. ¿Qué quiero decir? Que hoy estoy más feliz que ayer. ¿Cómo decimos hoy estoy más feliz que ayer? Súper fácil. Entonces, vamos a decir así. I feel. ¿Qué es? I feel. Dice yo me siento. I feel más feliz. ¿Cómo digo más feliz? Happy. ¿No es cierto que termina en ye? ¿Qué tengo que hacer con esa ye que está ahí? Le vamos a eliminar. Happier. ¿No es cierto? I feel happier. Y añadimos esta palabra than. I feel happier. Bueno, I feel happier today. Me siento más feliz hoy than yesterday. Dice me siento más feliz hoy que ayer. I feel happier today than yesterday. Me siento más feliz hoy que ayer. Eso es lo que dice. Miren, estamos comparando esas dos situaciones. Vamos a utilizar, a hacer la siguiente comparación. Vamos con más ejemplos. Vamos a comparar cell phone con laptop. Ok. Cell phone en laptop. Vamos a utilizar este adjetivo useful. Useful, useful que quiere decir útil. Lo que queremos expresar es decir es que un celular es más útil, más útil que una computadora. Es mucho más útil. Podemos hacer mucho más cosas en un celular que una laptop. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir esto. A cell phone, dice un celular, es, es, ¿cómo será? Sería, ¿cómo digo más útil? Sería, more useful, ¿no es cierto? Es more useful. A cell phone is more useful. Observen que este adjetivo tiene dos sílabas, por lo tanto, pongo la palabra more. A cell phone is more useful. Y colocamos esta palabrita que está de color azul, than, que quiere decir que. Y completamos la oración, than a laptop. A cell phone is more useful than a laptop. Un celular es más útil que un computador. Miren, hemos aplicado la regla que aprendimos hace un momento. Vamos ahora en este momento a comparar, ¿sí? Dos tipos de clima. Pero quiero que me ayuden a ver cuál de las siguientes opciones es la correcta. ¿Sí? Miren, estamos comparando el summer con el spring. ¿Qué quiere decir spring? Spring quiere decir, quiere decir primavera y summer quiere decir verano. ¿Cuál de las opciones es correcta? The summer is more hot, is hot, hotter o hotter. ¿Cuál de las cuatro opciones es la correcta? Vamos a ver cuál es y vamos a analizar. La opción es hotter. Hotter, observen que este adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, tengo que aumentar la última consonante y añadir la e y la r. The summer is hotter than spring. Dice, el verano es más caliente que la primavera. Obviamente, ¿no es cierto? It's hotter. ¿Cuál de las cuatro opciones es correcto decir? Quiero decir que Pedro es más alto que John. Ahí tenemos la foto. John es muy pequeño. Peter es un poquito más grande. ¿Cuál creen que es la opción? Peter is tall, more tall, taller o more taller. ¿Cuál de las cuatro opciones es la correcta? Vamos a ver. Peter is taller than John. Dice, Pedro es más alto que John. Observen que este adjetivo es corto, es de una sola sílaba, por lo tanto, tengo que añadir la e y la r, nada más. Peter is taller than John. Veamos otro ejemplo. Quiero que me ayuden a comparar una motocicleta con un auto. Motorbike with a car. ¿Qué adjetivo? Este adjetivo quiero que me ayuden a utilizar. Expensive. Expensive. ¿Cuál de los dos es más caro? ¿El carro es más caro que la motocicleta o la motocicleta más cara o más costosa que el carro? Vamos a ver. Entonces, obviamente el carro es más costoso, ¿no es cierto? Entonces decimos, a car is, ¿cómo hacemos el comparativo? Is more. Tenemos que poner more porque el adjetivo tiene tres sílabas. Expensive. A car is more expensive, lo colocamos ahí, a car is more expensive than a motorbike. Un carro es más costoso que una motocicleta. So, a motorbike is, no, a car is more expensive than a motorbike. Ok, veamos otro ejemplo más. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Ok, vamos a comparar New York with Quito. Con este terminamos. Ok, creo que me ayuden a comparar New York con Quito. Y vamos a utilizar este adjetivo. Populated. ¿Qué quiere decir populated? Quiere decir poblado, con más gente. ¿Cómo comparamos estos dos? Vamos a ver, ¿cuál será más poblado? ¿New York o Quito? Pues New York, ¿no es cierto? Entonces ponemos New York is, ¿cómo digo? Más poblado, más poblado. Sería more, New York is more populated than Quito. So, New York is more populated than Quito. Ok, el día de hoy, entonces, hemos concluido la clase de hoy viendo cómo funcionan los adjetivos comparativos. Y antes de terminar la clase, vamos a dar un pequeñísimo resumen de lo que vimos hoy. Si el adjetivo es corto, si es de una sola sílaba, vamos a añadir la E y la R. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos el adjetivo old, que quiere decir viejo, pero si le añadimos la E y la R, dice más viejo, older, más viejo. Pero si el adjetivo tiene dos o más sílabas, vamos a incluir la palabra more. Por ejemplo, more interesting. Ok. Súper fácil y muy interesante la clase del día de hoy. Y esperamos que les haya gustado mucho, mucho. No se olviden que pueden vernos en Facebook a través de nuestra cuenta que tenemos ahí en Facebook como TalkUTV. Pueden revisar los videos también en YouTube en nuestra cuenta como UTV en línea para que ustedes puedan prepararse un poquito más. Esperamos que les haya gustado mucho, mucho. Y nos vemos la próxima clase con más inglés. Ok. Bye, bye. Have a great afternoon. I will see you next class. I will see you next class.